Ya, me llamo Mercedes Marcos Tapias, soy de Valladolid, me detectaron hace cuatro años el cáncer de mama, me asusté un poquito de principio, pero me ayudaron mucho mi familia, me fui a la asociación y también me ayudaron bastante, un poquito traumático con la quimioterapia y la radioterapia, porque la mujer es muy coqueta y entonces en cuanto te ven que se te cae el pelo yo me asusté muchísimo, pero bueno, luego con la ayuda de la asociación y de mi familia lo he superado estupendamente y digo a todas que sean fuertes y que se supera y que aquí estoy yo tan chula. Bueno, gracias.